Aquí está el saltamiento. ¿Quiere ver más goles en Perú? Sí, ya. Bueno, aquí tenemos este. El gol de Ricardo Ronceros en contra, que mala suerte. El arquero Daniel Ferreira intentaba despejar, pero la pelota pega en el esquizofía y eso es que aquí lo vemos de vuelta. Falta de diálogo en la defensa.